¡Ambiense a bailar! Rumba Andale porque luego dice Peter Gómez Ah no, mi gran amigo Peter y mi gran amigo Miguelito No los tocan nada, como no, si les toca más son tan los que no Rumba Andale Cum, 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 cum Hecho en México, hecho en Guerrero Llegaron los Reyes, Reyes, Reyes Ese Juanito Chester marca En un pichero y chacal tigre Vamos a la pista, vamos a bailar, se llama la Rumba, Rumba, Rumba Disco nuevo, tema nuevo Ya llegó La princesita Chitita Ay mamacita De parte de El Talibán En la calle de Cuauzo andamos, en la colina Zapata estamos Echando desmadres Somos los Diabolicotes 6666 Y si nos buscan Es un traviesote de Cuauzo, vamos a darles En su madre Lo dice el famosísimo Pachuco Al grito de guerra llegaron los cubanotes Cubanotes, cubanotes Ese Juanito Chispita en la organización inalcanzable en traviesas Muy traviesas Muy traviesas ¿Cómo dice? Rumba ¡Ay güey! Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¿Qué cosa? Ándale La princesita Chispita en la organización inalcanzable en traviesas Con este ritmo Suena mi rumba Ya llegó Publicidades E Ismael Guaula Morelos ¿Cómo dice? Saludos hasta San Mateo Atengo Puro Puebla Porque lo dijo el jefe de que me llegaron cubanotes 116 Copa ese jefe del Juanito Smiley Tigre Chacal Choroki Echenle ganas porque es viernes y el cuerpo lo sabe Chúpale pichón Ya volvió a vivir Famoso plaquita Santa Inés Aguantempa Que suenen los cueros Cumbia Ándale Para el Gantle TBS y los Diabolicotes 6, 6 1, 2 y 3 Organizaciones indestructibles del sabón otra vez En las comunidades Alex Sofío Jube Ríos Junior Ramírez Toro Johnny Ríos Nani Del Carmen Almita Cuárez Alexander Cheo Juan Magali Magali Rami Miley Snail Misaingado ¿Cómo dice? Para el Gantle TBS Los Diabolicotes Ándale para el sonido Antra A Sanclisco Puebla Cubano Cubano 116 El Juanito Esmiley Chester Parca Enupi Chenoqui Una lluvia de pantalmaso Para todos mis reingados Los Diabolicotes Diabolicotes 6, 6, 6 Raza loca Cuauzo llegó Pachuco Dragón El Buki Cruzi Spider Ahorita la checamos Licenciado Esmoki Esmiley Es la primera que grabamos Osito Niño El Chivo Diabolicotes Los Reyes De Zacatimba Pampino 18 La Maldita Reza loca Famoso Chamacón Entre Granados Granidos Cubano Lo más chingo que Es de Juanito Chester Pisa y Jado Chester Cherokee